Hoy vamos a hacer gotleme, un pan plano, relleno de espinacas y queso feta, típico de la cocina turca. Se hace en una sartén con unas gotitas de aceite, por lo que no necesitas ni encender el horno. Comenzamos con la masa de pan. Ponemos 150 gramos de harina de fuerza en un bol. Agregamos 50 gramos de harina de trigo común. Una cucharadita rasa de levadura seca de panadería, serían 10 gramos si utilizas levadura fresca. Y una pizca de sal. La levadura es opcional, pero a mí me gusta más como queda con ella. Removemos un poco y hacemos un pequeño hueco en el centro. Agregamos los ingredientes líquidos, 100 ml de agua. 20 ml de aceite de oliva. Y 15 gramos de yogur griego natural. Comenzamos llevando la harina de los laterales hacia el centro. Y vamos mezclando. Yo lo hago con una rasqueta de panadería, pero también podría ser con una cuchara. Seguimos con la mano y cuando no queden restos de harina suelta en el bol, lo pasamos a la mesa de trabajo. Y amasamos hasta que tengamos una masa lisa y homogénea. Es una masa bastante fácil de manejar. Formamos una bola de masa, la pasamos a un bol engrasado con aceite, tapamos y dejamos fermentar hasta que duplique su volumen. Mientras tanto vamos preparando el relleno. Ponemos a calentar una sartén honda con la base cubierta de aceite de oliva. Y cuando esté caliente, agregamos media cebolla picada. Un diente de ajo picado también. Y sofreímos durante unos minutos. A continuación agregamos 300 gramos de espinacas. Lo hacemos en varias veces. Al principio abultan mucho, pero en cuanto las salteemos un par de minutos, veremos cómo reducen. Agregamos un poco de sal. Y ya las tendríamos listas. Las pasamos a un bol y agregamos 150 gramos de queso feta desmenuzado. Mezclamos muy bien. Y ya tendríamos listo el relleno. Pasada una hora y media, así es como está mi masa. Aunque tardará más o menos en fermentar dependiendo de la temperatura ambiente. La pasamos a la mesa enharinada y formamos una especie de cilindro. La cortamos en tres partes. Si quieres puedes pesarlas para que queden exactamente iguales. Pero yo no lo veo necesario. Yo lo hago a ojo. Cogemos una de las porciones, la aplastamos un poquito con la mano. Y después las tiramos con un rodillo formando un cuadrado de unos 25 centímetros de lado. No es necesario que nos quede exacto. Ponemos un tercio del relleno en el centro y extendemos un poquito. Deben quedarnos libres 5 o 7 centímetros de masa por cada lado. Cerramos doblando los lados de la masa hacia adentro formando un cuadrado. Y ya tendríamos el primero. Si quieres, en este momento los podrías congelar envuelto en papel film. Lo dejamos en una bandeja plana, tapado con un paño limpio, mientras preparamos los otros dos. Yo pongo un poco de papel de horno para que no se pegue. Cuando tengamos hechos los tres, ponemos a calentar una sartén, agregamos unas gotas de aceite de oliva y las extendemos con una brocha de cocina. Debemos cocinarlos de 3 a 5 minutos por cada lado. Antes de darle la vuelta, lo pincelamos con un poco de aceite de oliva. Cuando veamos que está dorado por los dos lados, lo sacamos. Queda crujiente por fuera, tierno y jugoso por dentro. Está riquísimo. Espero que te animes a probarlo. Si te ha gustado, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campana de las notificaciones para no perderte nada. Gracias, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!